El equipo de Michael Jordan, los Chicago Bulls, es el cuarto de la lista de los que más títulos tienen en la historia de la liga. Los populares toros consiguieron ganar 6 de 6 finales de la mano de la leyenda del baloncesto. ¿Lo sabías? Historias curiosas, datos sorprendentes, que solo suceden cuando la realidad supera la ficción. Datos curiosos, Betplay. Betplay. Apuéstale a tu pasión. Autoriza Coljuegos.